Hola Miguel, ¿qué tal estás? Hey Salvatore, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, aquí peleándome con la mesa de mezclas y peleándome con el calor también Vaya tela, vaya tela tela la que está cayendo, pero también la que ha caído en Jerez Sí, en Jerez se ve que ha habido ahí la grandísima que era por otra parte lo que se esperaba por estas fechas correr en Jerez en julio que es el mes más caluroso del año, pues es lo que tiene Mira, en Jerez hay que estar en el puerto de Santa María tomando unos unos pescaditos un cazón un pescadito ¿Cómo le llaman a eso? el vinillo ese que es tan peligroso infinito No, no, que todavía me duele la cabeza Eso es peligroso, ¿eh? Ay Dios mío, me duele la cabeza veintitantos años después todavía Veintitantos años, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que te refrescaste demasiado? ¿O no? ¿O qué? Buah Buah En aquella época en la que vivía más en Andalucía que en Valencia y estuve que si en la feria de Córdoba en la feria de Sevilla en la feria de... Buah Claro, todas las ferias Ha habido años que coincidía todo, ¿eh? Sí, sí Yo me acuerdo de haber visto real de la feria allí Buah Malísimo de la muerte, ¿no? Y luego encima la cerveza que tenían por aquella zona Entonces, pues como que no me convencía demasiado y, uff, pues fueron unos momentos traumáticos Sí Yo me acuerdo que cuando trabajé en la expo Nada, allí la cerveza Había una cerveza que era la que patrocinaba el evento Y entonces, pues claro, solamente estaba esa cerveza Y a mí esa cerveza personalmente no me gustaba ¿Cruz Campo? Sí, no había dicho el nombre, pero bueno Es que no quiero que se ofendan los andaluzes Como hablábamos de cerveza, pues claro En aquella época la cerveza aquella era muy mala Yo lo siento Por lo menos a mí no me gustaba Vamos a dejarla ahí Vale, vale No me gustaba Y vamos, yo me acuerdo que yo entraba allí y en cuanto tenía un rato para descansar o eso directamente me iba al pabellón de... Al pabellón no A un pub que montó el pabellón de Australia El Cangaro Pub ¿Ves? Porque ahí tenían Foster Hombre, 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 hombre Foster de botella No hay color No hay color La Foster además está muy rica, ¿eh? Muy rica La cerveza está muy rica Bien fría ¡Uh! Además es peligrosa incluso Es peligrosa Está muy buena Estaba Es de las cervezas que no son muy fuertes que a mí me gustan así Me gustan más bien Claritas Que sean refrescantes Bueno, vale Pues oye Pues si quieres hablamos un poquito de de lo ocurrido que no parece no parece que haya sido una gran sorpresa ver a Cuartararo ganando desde luego en vista de lo visto quiero decir en vista de los entrenamientos de su trayectoria de su de su línea que es ascendente y desde luego esto no es buena noticia para Marc si es que Marc va a estar en disposición de luchar por el campeonato que yo tengo mis serias dudas porque ya con dos dos ceros y una siguiente carrera que va a ser enseguida y que tampoco va a poder estar a tope porque no olvidemos que tiene la fractura una fractura de húmero que no estamos hablando de cualquier tontería entonces supermanes no existen solo existen en las películas y bueno si puede hacer un buen papel será porque médicamente puede hacerlo pero no porque sea un ser sobrehumano además muy bien con muy buen criterio este fin de semana se decidió que no debía tomar riesgos innecesarios pero imagínate que tiene un astillamiento que tiene una caída que hubiera complicado ya la cosa de una manera que no es necesario eso primero la salud primero los pilotos y después oye ya veremos que le quedan muchos años de demostrar la marca seguramente nos dará muchas más alegrías a lo largo del tiempo pero lo de Fabio muy interesante y yo me pregunto Miguel ¿cuánto va a durar esos motores antes de bajar 500 vueltas? Sí sí a ver sí vamos a entrar vamos a entrar en el tema motores muy importante con Yamaha sí sí porque es que el problema está en que bueno la semana pasada ya vimos tres Yamahas entre los cinco primeros este fin de semana hemos visto cuatro hemos visto las cuatro Yamahas entre los seis primeros cinco primeros seis primeros y terminar las tres Yamahas que han terminado han terminado en el podio pero claro el problema está en que ya lo escribí al principio de al principio de el fin de semana el problema va a estar en los motores un problema muy grave el que tiene Yamaha sí 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 lo que yo escribí así un poco así por encima y parece que nadie le dice mucho caso ahora ya todo el mundo ya lo está escribiendo porque es que realmente este año por un acuerdo entre caballeros se quedó con que no iba las motos se iban a quedar congeladas van a ser las mismas motos este año que las que viene y motores iban a tener solamente cinco en menos de los siete que se deben tener habitualmente con tema de costes y por un toma porque claro todo esto va a costar mucho más dinero el correr tan deprisa el hacer el mundial tan deprisa va a costar bastante más dinero por todo lo que lleva de menear más gente menear menos gente mascarillas equipos de limpieza etcétera entonces una de las cosas donde se dijo de recortar ponerle los motores claro el problema está en que con cinco motores bien vale como todos como todo todo el mundo lleva cinco motores pues bueno tú haces tus cuentas más o menos le hago todos los años a los motores le hago tantos miles de kilómetros vale y tiras para adelante ¿cuál es el problema? pues el problema está en que hay algo en los motores de Yamaha desde 2020 que que tienen un problema que tienen un problema la luz se encendió en los entrenamientos del miércoles pasado los entrenamientos libres donde Maverick ya empezó a tener problemas con un motor luego llegó el fin de semana Maverick el fin de semana pasado tuvo que descorchar tres motores a ver se lo explico para el que no el que no sepa de que va la cosa las marcas las marcas que que no tienen privilegios o sea vamos a ver hay marcas que tienen privilegios y hay marcas que no tienen privilegios KTM y Aprilia tienen privilegios y el resto de las marcas no ¿en qué se basan esos privilegios? esos privilegios se basan en una fórmula muy simple la marca que hace un primer puesto se le dan tres puntos la marca que hace un segundo puesto se le dan dos puntos la marca que hace un tercer puesto se le da un punto ¿vale? siempre que sea en seco entonces ¿qué ocurre? el equipo o sea la marca que consigue más de cinco puntos o seis puntos ya pierde los privilegios ¿vale? ¿qué quiere decir esos privilegios? pues esos privilegios quiere decir que van a tener menos número de motores que no van a poder evolucionarlos durante la temporada y que los pilotos no van a poder los pilotos oficiales no los de pruebas no van a poder rodar con las motocicletas ¿qué pasa? ¿por qué se hace esto? pues para que en este caso KTM y Aprilia si puedan evolucionar los motores que son las marcas que no están capacitadas para hacer hoy por hoy hacer podiums puedan disponer de más motores con lo cual pueden probarlos más encima no los tienen que precintar con lo cual pueden modificarlos y toquetearlos un poco y pueden hacer más pruebas sobre todo con los pilotos oficiales ¿para qué? para que esas marcas se aproximen a las que sí que están capacitadas para hacer podiums y entonces lograr que todas las marcas estén a una altura más o menos igual Yamaha por supuesto es una de las marcas que no tiene privilegios y entonces este año en vez de siete se quedó en que las marcas que no tienen privilegios iban a tener cinco motores claro tener cinco motores quiere decir que llegan el primer entrenamiento que de hecho fue en Qatar cuando el primer gran premio que estaban allí las motos pero no los pilotos y al final no se corrió porque los pilotos iban a llegar que podían tener covid y las motos se quedaron allí y allí las motos se precintaron ¿vale? ahí las marcas llegan y dicen mira estos cinco motores son los de Maverick estos cinco motores son los de Cuartararo estos son los de Valentino y estos son los de los de Morbidos se les ponen unos precintos y esos motores no se pueden tocar es tanto que no se pueden tocar que incluso los que se rompen no se pueden tocar no se pueden recuperar no, no, no ya no es que no se puedan abrir y arreglarlos es que no se pueden tocar o sea no los puedes desmontar aunque estén rotos bueno, se ha roto este queda descontado voy a coger piezas no puedes no, no a ver, piezas tampoco pero voy a desmontarlo para ver por qué se ha roto no, no, no puedo al final de temporada ¿vale? lo único que pueden es con microcámaras pues se meten por los agujeros de las bujías o por las zonas de las válvulas y entran por ahí e intentan averiguar qué leches ha pasado entrarán por los respiraderos del cárter entrarán por los respiraderos del cambio por donde se le echa aceite al motor o por donde sea entrarán por ahí a intentar mirar a ver por qué se ha roto pero no pueden desmontarlo para comprobar qué leches es lo que ha pasado ¿qué ocurre? este fin de semana pasado Maverick descorchó desprecintó o sea, bueno descorchó o sea, cogió de los cinco motores ya gastó estrenó uno no, no o sea, a ver teóricamente siempre no, los tienen todos vale, sí, sí, sí a ver, siempre siempre empiezan estrenando dos, uno para cada moto sí, sí MotoGP es la única categoría Moto3 y Moto2 no pero MotoGP es la única categoría que tiene dos motos puede tener dos motos con lo cual, claro ya de entrada ya desprecintan dos uno para la moto A otro para la moto B ¿vale? entonces, ¿qué pasa? ya Maverick el fin de semana pasado ya tuvo que descorcharlo sí porque uno de los dos falló y Valentino Rossi ya se vio en la carrera pasada tuvo que pararse en el borde por lo mismo el motor no se paró pero se encendió una alerta que estos motores para que no se rompan y no den el espectáculo que ha dado Mike Naya por ejemplo ¿vale? cuando se rompe o sea, cuando nota el motor que hay algún fallo grave digamos que se pone en un modo en un modo de seguridad en el que el motor deja de dar potencia y no se cala para que el piloto pueda circular despacito y quitarse del medio pero el motor ya deja de ser utilizado que es lo que le pasó a Valentino ¿qué pasa? esos dos motores el que le falló a Maverick en los entrenamientos del miércoles pasado y el motor que le falló a Valentino se desmontaron o sea, se llevaron directamente a Japón se enviaron a Japón a analizarlos en el mismo Japón ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? que Maverick este fin de semana ha tenido que descorchar los otros dos motores que le quedaban ¿vale? y Valentino Rossi ya lleva cuatro motores descorchados pero es que los otros dos pilotos del equipo Petronas ya llevan tres caballos ¿vale? entonces ¿qué pasa? una de dos o se les deja correr ¿vale? Yamaha dice adelante con los caballos a ver hasta donde llega la cosa y funciona ¿o no? o la otra solución es caparlos quitarles 500 o 700 revoluciones y para conseguir una mayor longevidad del motor el único problema está en que cuando tú un motor lo diseñas para que dé unas revoluciones determinadas quitarles caballos hay veces que no acaban de ir correctamente no, porque ya varías todo el conjunto de desarrollos todo el cambio no te sirve de ninguna referencia es un motor completamente diferente efectivamente entonces ya digo que no sé que es lo que hará Yamaha si les quitará potencia o esto yo a ver yo la carrera que he visto hoy he visto una carrera rara ¿vale? yo he visto que que Cuartararo corría mucho que te lo iba a decir no corría tanto y Rosy corría lo mismo que Viñales entonces no le voy a quitar mérito ni muchísimo menos a Cuartararo porque ha hecho un carrerón ha hecho la carrera que tenía que hacer ha tenido la oportunidad se ha escapado se ha ido y ha ganado con la gorra me parece perfecto y yo me quito el sombrero delante del franco no tengo ningún tipo de problema pero ya digo que yo no he no sé no he visto las Yamaha no he visto a Viñales como lo he visto en entrenamiento yo este fin de semana también aprovechando cuestiones de vacaciones tenemos las mismas sensaciones yo no he visto a Viñales de los entrenamientos no, no a ver me pasa lo mismo con Alex Espargaro y Alex Espargaro es un caso claro de que en entrenamiento se ve que le descorzan el motor para que corra y y como tienen problemas de fiabilidad mecánica pues luego en carrera lo capan y claro lo capan al final se acaba cayendo porque lo que estaba haciendo antes con la chorra pues ahora no puedo hacerlo porque le faltan 500 o 700 vueltas y entonces apretas más y te caes entonces yo he visto que las Yamaha no andaban tanto una cosa es soltarlos en entrenamientos con poca gasolina y abrirlas a full power y que rinda todo lo que quiera y luego hay que correr y luego un problema muy grave hacía muchísimo calor y luego la táctica que a ver la táctica que ha debido de tener Maverick porque bueno o sea se ha equivocado en la salida se le ha puesto delante un grandioso Valentino Rossi y Valentino Rossi lo ha demostrado claramente es muy difícil de adelantar y es muy difícil cuando él está en sintonía él es un muro ¿vale? y claro a ver tiene 20 años largos de 25 años largos de experiencias las carreras y vamos a ver a ese no le tienes que enseñar cómo tiene que correr parece que no además que las frenadas que hacía eran mucho mejores que las de Viñales y se ha visto clarísimamente en todas las imágenes en las largas vueltas que han estado rodando con las cámaras enfocadas en ello hemos tenido la oportunidad de ver los estilos tan radicalmente diferentes que tienen uno y otro pero radical o sea no tiene nada que ver Maverick habría mucho después que Valentino pero Valentino perdía más tiempo en la curva porque al apurar más la hacía más cuadrada son estilos completamente diferentes y habría antes pero no por el lado gordo de la goma entonces ahí se han visto claramente las diferencias pero las aceleraciones y todo era lo mismo y hay una cosa Miguel que es importante ha habido mucha más diferencia de tiempos en carrera y lo digo por reafirmar lo que estás comentando mucha mayor diferencia de tiempos en carrera entre Cuartararo y Maverick y Rossi que en los entrenamientos lo cual quiere decir que muy probablemente en carrera los motores del equipo oficial hayan sido recortados para evitar el bochorno porque puede ser un bochorno muy grande a final de temporada decir es que no puedo correr porque no tengo motores entonces yo creo que han ido por ahí las cosas estaba sacando Fabio estaba sacando más de medio segundo por vuelta hasta que ha cortado y con facilidad quiero decir no porque los tiempos han sido inferiores a los del fin de semana pasado ya digo que yo he visto que Maverick tenía más ritmo que Valentino Maverick estaba claro que si hubiera podido estar por delante de Valentino a principios de carrera no voy a decir que Fabio lo hubiera tenido difícil pero digamos que lo hubiera tenido menos fácil yo no voy a decir porque esto siempre es especular y no se puede especular en estas cosas yo personalmente se veía claro de que Maverick tenía bastante más ritmo que Valentino se veía claro para que Valentino ha hecho su carrera él quería un poco por supuesto peleándose ahí para conseguir el podium que lo ha conseguido y maravilloso por supuesto pero claro que ocurre eso ha hecho que Maverick no pudiera estar siguiendo a Cuartararo ya digo que parte de la culpa la ha tenido Maverick porque Cuartararo ha hecho una salida fantástica y Maverick no ahí la culpa la tiene Maverick quiero decir tenía que tenía que pasar a Valentino y no ha sabido o no ha podido pasarlo entonces ahí la culpa es exclusivamente de Maverick yo ahí las cosas como son no creo que haya que buscar mayores culpables no, no, no ya está y otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta que eso el que ha rodado en circuito detrás de otro a rebufo lo nota es que la moto que llevas delante desplinde muchísimo calor ¿vale? no solamente son los 70-80 grados de temperatura del radiador que por supuesto esa es la temperatura a la que tiene que funcionar el motor pero el radiador puede estar a 105-107 grados el agua emitiendo calor más el calor del motor en sí con el aceite a 200 grados más lo que sale por el tubo escape a lo que yo me refiero es que meterte a rebufo de una moto de competición te comes todo el calor ¿vale? y si encima hace muchísimo calor te estás comiendo absolutamente todo el calor ¿vale? y yo creo que uno de los problemas que ha tenido Maverick si te has fijado ha habido un momento que se ha ido para atrás un poquito para atrás de Valentino ¿que le ha dejado espacio? yo creo que le ha dejado espacio para coger otra vez es posible porque si te fijas Maverick se ha quejado del neumático delante de que le ha dado un bajón en el neumático delante y es posible que haya sido por comer el rebufo a Valentino ¿vale? es posible que el neumático ya ha recibido todo el calor junto con el resto de la moto ha recibido todo el calor de la moto delante y entonces estar tanto roto rebufo no es bueno de hecho en los antiguos marcadores analógicos es que veías claramente como la aguja del indicador de temperatura te metías al rebufo de una moto en un día de calor y el indicador subía claramente de temperatura de hecho Kenny Robb es padre ya lo decía o sea que no hay que comerle el culo más de una vuelta o dos a una moto porque te estás comiendo todo el calor de tu rival entonces yo ahí creo que es donde puede haber a lo mejor cambiado un poco la estrategia y también es muy probable que el estilo de tumbada profunda de todos los motodoseros exceptuando Fabio porque ha estado a otro nivel es evidente y de Maverick y todo este tipo de pilotos es de tumbada muy profunda de poner el flanco al rojo vivo el flanco del neumático que en Jerez son asimétricos recuerdo que son asimétricos hay muy poca diferencia entre la simetría muy poca pero lo son y que probablemente ese neumático delantero haya acusado el estrés muy duramente porque en los momentos que ha estado Maverick intentando pasar a Valentino ahí veías que estaba tirándole con muchas ganas con mucha mucha fuerza y por supuesto cortando en las curvas cargando mucho el neumático delantero porque en los momentos que abres cortas abres cortas vas con la rueda delantera todo el rato la rueda trasera va flotando prácticamente entonces va fluyendo pero yo creo que el estrés del neumático ha podido ser la clave por la que Maverick haya tenido problemas fíjate Bañaya también bueno Bañaya por rotura pero ha habido dos o tres sustitos que además de los que se han ido neumático delantero y prácticamente todos los que han caído ha sido por estrés ha sido es decir ir todos en la misma curva a la misma velocidad pero de repente pasas esa vuelta y te vas al suelo sin saber por qué además han sido todos deslizadas no han sido salidas por orejas como puede ser habitual cuando la temperatura es más baja y fuerzas más y todo esto ha sido porque los neumáticos han estresado una barbaridad en esta carrera es que normal yo no sé qué temperatura tendría el asfalto Miguel pero eso tendría que ser de locos es que yo no sé qué temperatura tendrían incluso o los pilotos con el mono puesto y corriendo con esas condiciones estaban comentando más de 57 grados el asfalto pero posiblemente a la hora de carrera estuviera más de 60 entonces claro a ver el estrés que le das a los neumáticos y a los motores en general a los pilotos había que verlo y a los frenos van a boxes inmediatamente lo primero era el agua de hecho Valentino Rossi ha habido un momento que se ha parado y lo primero que ha pedido o qué piloto ha sido el que se ha caído que se ha caído y lo primero que ha hecho ha sido pedirle una botellín de agua a uno de los banderas que han ido a sacarle que ha sido monstruoso y que el Lecuna tuvo un golpe de calor el fin de semana pasado el fin de semana pasado sí entonces ya digo este fin de semana ha sido de Yamaha ya veremos a ver el resto hay que quitarse ese sombrero los japoneses lo han hecho muy bien ya se veían en entrenamientos que los Michelin Antimárquez han funcionado perfectamente claramente no hay duda todos los pilotos moto doseros están yendo hacia adelante o sea las Suzuki es lo que yo me esperaba un poco que hubieran estado un poco más para adelante yo creo que Mir en esta carrera ha hecho lo correcto ha sido nadar y guardar la ropa no ha tenido no puede salir bien no ha tenido buena salida y ha preferido coger un buen puñado de puntos que no vuelves a caer como la fin de semana pasado y conseguir un doble cero en Suzuki y Rins lo que ha podido ha hecho lo que ha podido ha podido ha sumado puntos lo mismo que Crablow que ha tenido dos cojones o sea hablando mal y pronto de pararse porque no puede más y le dicen que terminas el 14 paseate que vas a coger puntos y pasearse y luego encima tener la suerte de terminar el decimo tercero y han sido tres puntos oye maravilloso vamos a ver es lo que es donde sí que ha habido por desgracia ha sido debacle en las KTM las KTM en entrenamiento el fin de semana pasado y este fin de semana sobre todo apuntaban muy muy alto muy alto las KTM apuntaban mucho pero en entrenamiento se están las cuatro entre las diez primeras doce primeras sin ningún tipo de problema estaban las cuatro incluido Iker y sobre todo vamos el resultado o sea el rendimiento maravilloso de este de Brad Binder espectacular rodando en tiempos de cabeza de carrera lo hizo el fin de semana pasado y lo ha hecho este fin de semana este fin de semana lo que para que el fin de semana pasado logró terminar y este fin de semana no ha tenido esa suerte pero que en tiempos muy muy buenos pero sin embargo en esta carrera así como la carrera pasada todas las KTM andaban en esta carrera no ha sido no ha sido tanto así y bueno lo único que ha podido aplicar su veteranía que es el más veterano de todos los de KTM y ha sabido también nadar y guardar ropa ha sido Paul Espagato ha sabido aguantarse ha sabido decir eh puntos al bolsillo si 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 lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien y aguantar como ha podido desgracia en el equipo Prama con las Ducati porque vamos los pilotos oficiales absolutamente grises en esta carrera tanto tanto dovicioso como sobre todo Petrucci que Petrucci no en el equipo oficial has dicho el equipo Prama el equipo a ver eso es lo que yo quería hablar o sea que Prama lo ha hecho muy bien el equipo oficial no y Prama este fin de semana no ha tenido suerte con la caída de Miller y sobre todo con la rotura de Vagnaya que Vagnaya estaba apuntando a su primer podio en MotoGP ha sido una lástima a mi me sabe muy mal si la verdad es que ha hecho una muy buena carrera joder cuando un piloto se queda es su culpa pero cuando un moto se rompe hay veces que es su culpa si y hay otras veces que no de todas formas Miguel con el equipo oficial yo lo tengo claro quiero decir mira tú fíjate Vagnaya está corriendo a su ritmo está corriendo bien pero sin presión ¿vale? Miller no tiene nada que perder es decir todo lo que tiene que hacer es despuntar pero el tema de Petrucci y Dobby fíjate el caso de Petrucci no está en Ducati al año que viene luego y este ya el año pasado pues la cosa no estuvo estuvo regulín regulán y este año está acabando el contrato y punto o sea claramente pero es que el caso de Dobby estaba comentando ¿quién era? ¿quién era? ¿Juan Martínez? creo que era sí creo que Juan Martínez que que bueno pues que Dobby a fecha de hoy a hora de ahora está bastante pero bastante más fuera que dentro de Ducati no sé cómo estará la cosa desde luego la cosa se puede poner bonita porque fíjate en los pocos pilotos que hay disponibles y la cosa se puede poner muy interesante y ya sabes por dónde voy si es que es verdad y si es que pues oye Jorge está en disposición de volver a correr pero si quieren un tío con grinta y quieren un tío con con ego y con amor propio y con ganas a su disposición lo tienen desde luego una vez más encarar una temporada de la manera que la están encarando otra vez y una vez más con los pilotos del equipo más fuera que dentro es que es un puñetero desastre vamos es que es un puñetero desastre la gestión deportiva y está siendo vamos yo es que creo que hasta peor que la de Yamaha que en algunos momentos agüita yo a ver yo no sé cómo estará la cosa porque además este fin de semana la verdad es que se ha comentado muy poco muy poco muy poco sí pero claro yo lo que estoy viendo claramente estoy viendo claramente es que Dovizioso tiene el problema de que su silla por supuesto es totalmente golosa y todo el mundo la quiere la cosa más normal del mundo ¿qué ocurre? tiene a un Lorenzo en el banquillo calentando para salir a jugar tiene un Zarco que siempre siempre es un doble campeón del mundo de Moto2 y siempre tiene mucho sí pero no lo veo yo candidato yo ahora mismo tampoco en tal caso se está acostumbrando a la Ducati y bueno está haciendo mejores resultados sí no está haciéndolo mal la verdad además hay que tener en cuenta que lleva una GP19 o sea lleva una moto del año pasado sí el problema ¿cuál es? el problema está en que yo tengo muy claro que ahí se ha vuelto a decir el que corra bien tiene oportunidad y el que el que claramente le han dicho si lo haces bien tienes oportunidad es a Peco Magnaio Peco Magnaio hoy ha hecho un carrerón precisamente para reivindicarse como un buen piloto para el equipo oficial el año que viene como un segundo piloto sí sí a ver vamos a ver un segundo piloto y Magnaio al equipo oficial ¿vale? o sea saltar del equipo del equipo Pramac y saltar los dos pilotos al equipo oficial ¿vale? entonces ¿qué ocurre? claro es posible si Dovizioso marcha de marcha de sí porque Petrucci está fuera Petrucci está fuera o sea que está claro ¿qué ocurre? en Pramac se quedarían entonces en cuadro sí viene viene Martín sube Martín Martín ya está claro de que sube Martín al equipo Pramac pero claro el equipo Pramac ¿qué otro piloto van a poner que les haga buenos resultados? lo que está muy claro es que los patrocinadores ahora la verdad son los que los que quieren son pilotos que estén delante ¿vale? y lo que está muy claro es que ¿a quién vas a poner? ¿a dos novatos en el Pramac para que los dos novatos estén haciendo el 18 y el 17? pues ni los de Octo ni los de Pramac ni el otro patrocinador que tienen ahora van a decir esto a mí no me convence ahí es donde tendría la oportunidad Jorge mira te voy a decir una cosa y ya que estamos hablando del tema Ducati y estamos hablando del tema pilotos y es una posición que he estado pensándola esta mañana mientras estaban hablando y es que se está demonizando un poquito Andrea Dovizioso y yo no estoy de acuerdo yo creo que Dobby a lo largo de su carrera los ha tenido bien puestos y ha reivindicado lo que él cree que es justo y todos estos va y ven no ahora te bajo el sueldo porque con el nuevo contrato como no más ganó el mundial como tal y que cual y dice bueno señores muy bien prefiero no correr a correr por debajo de mi caché o de lo que merecería por ser segundo tantos años con un animal como Márquez ganando títulos porque ni yo ni nadie puede con él porque es algo que no no está dentro es el mulo del campeonato hay mulos a lo largo de los años en su tiempo Isaac Asimov las fundaciones eso viene del segundo libro de la saga de las fundaciones vale pues mira Isaac Asimov creó un personaje en la saga de las fundaciones que es el mulo que tiene unos poderes mentales más allá de lo de lo que se conocía es que es uff es que hay muchos la psicohistoria de Harry Sheldon etc el plan de Harry Sheldon para conseguir efectivamente el que se renueve el imperio galáctico vale entonces había unos planes para el imperio galáctico unos planes muy determinados muy encaminados los guardianes de los que a través de la psicohistoria pretenden crear un futuro determinado se ve roto completamente sería lo que está sucediendo ahora con el con el SARS-CoV-2 que nadie lo esperaba y de repente ha puesto el planeta patas arriba pues eso es lo mismo que ocurre ahí apareció el mulo que desbarató todos los planes pues en este caso ha sido a lo largo de los años de la historia del motociclismo hay mulos está la era de Valentino Rossi que nadie podía toserle porque era imposible pilotar contra Rossi y bueno antes han habido otros Kenny Roberts padre efectivamente el marciano Freddy Spencer quien podía con Freddy Spencer en sus buenos momentos nadie no podía nadie y ahora tenemos a Mark Mark es humano ha demostrado que es humano pero claro lo vicioso a mí me parece muy bien la postura que está tomando decir señores ¿por qué leches tengo que bajarme mi sueldo? si hace unos años me considerabais que yo tenía unas características y me pagasteis por esto voy a hacer exactamente lo mismo ¿por qué nariz? entonces yo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo correcto porque esta carrera ha sacado petróleo y en la anterior sacó dos cubos más de petróleo porque esa moto no podía en un circuito donde las Ducati nunca han brillado absolutamente desfavorable y el tándem Ducati y Dovizioso nunca ha brillado en Jerez y además cuando intentan brillar se van al suelo en Jerez eso siempre ha sido tradicionalmente así entonces a mí la postura de Dobby me parece bien me parece muy bien y me parece mal que se le esté demonizando como el caprichosito como el que lloriquea o el que si no tal no cual no no ahí está exigiendo su caché como piloto lo cual me parece muy bien se parece perfecto ahora evidentemente tiene una edad que pasar un año sabático va a ser complicado porque bueno bueno va a ser tan complicado como si volviera Jorge Lorenzo quiero decir son más o menos creo que son más o menos de la misma quinta pero lo cierto es que luego reengancharse a un sillín en MotoGP es muy complicado muy 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 complicado yo ya te digo yo ya te digo que que un cambio de aires yo creo que le sentaría bien sí sí pero el problema está en que el único cambio de aires que podría tener Aprilia ahora mismo es a Aprilia bueno oye a ver no no entendámonos no vale está en condiciones de ganar carreras vale hasta ahí estamos de acuerdo pero yo un cambio de aires lo vería un poco como le va a pasar el año que viene a Valentino o sea bajar dovicioso al equipo para Mac es quitarse de estar directamente eso no va a suceder hombre ya vamos a ver vamos a ver sí estamos de acuerdo vale pero a lo que yo me refiero es un poco lo que pasaría con Lorenzo si entrara porque Lorenzo no nos equivoquemos Lorenzo no entra a ver mediáticamente sería más interesante que entrar en el equipo oficial pero es muy posible que Lorenzo entrara en el equipo satélite en Pramac vale porque fíjate que no lo veo para conseguir unos buenos resultados pues un poco como pasa con Crashlow ¿sabes? en el equipo LCR y conseguir resultados sin presión quieres decir efectivamente efectivamente que si haces un séptimo vale y si haces un podium cojonudo porque es un podium para el equipo satélite para los patrocinadores del equipo satélite vale entonces es lo que yo te digo si si dovicioso digamos que se toma un año sabático vale o firma por Aprilia y se va Aprilia vamos a si es que no tiene más opciones tiene esas dos opciones de otra forma claro sería un año sabático pero imaginemos que el problema está de un año sabático es que todos los equipos potentes van a fichar por dos años a sus pilotos oficiales claro entonces él no va a tener asiento ¿sabes? si ficha por un año sabático o sea si hace un año sabático no va a tener asiento sillas oficiales no sillas de equipos de equipo serie B probablemente sí pero cuidado yo de todas formas ten en cuenta que suben pilotos de moto 2 que hay obligaciones con determinados patrocinadores que fíjate que sí que se está produciendo un cambio generacional claro y el inmovilismo ese que había en el campeonato tú recuerdas hace dos o tres años que dices hostia están siempre los mismos los mismos no sube nadie de categorías inferiores pero ahora está siendo diferente ¿por qué? porque hay patrocinadores que están en un proyecto que están invirtiendo mucho dinero y ahora de ahora en adelante va a ser normal que los pilotos de moto 2 vayan subiendo además fíjate que yo creo que la elección del motor triunf no es ninguna casualidad de buscar que los pilotos tengan una adaptación más fácil a las moto GP a las prestaciones tamaño o peso de una moto GP yo creo que no es casualidad se han buscado otro tipo de cuestiones comerciales y tal pero yo creo que al final va por ahí la historia renovación es decir joder en Francia Cuartararo está haciendo furor hace falta Yamaha Francia es un equipo un equipo no un binomio muy potente muy potente Yamaha Francia igual que Kawasaki Francia diseñan motos para Yamaha o sea es que es muy importante comercialmente entonces tener a Brad Binder sudafricano creo que no sé el mercado sudafricano como irá pero oye pues ahí tiene que tener su patrocinador ahí el que no aporta dinero no corre ahí es más que evidente y volviendo al tema que te decía de Dovicioso por lo que decíamos de las sillas y todo esto yo creo que Dovi tiene solo dos opciones o se retira un año con lo cual ya lo tendrá muy complicado o corre directamente con Aprilia lo cual no lo veo tan descabellado para un piloto de su edad y su trayectoria es decir Dovi tiene imposible ganar un mundial si es que Mark está en buenas condiciones y Cuartararo sigue demostrando su nivel porque como siga demostrando ese nivel va a ser un piloto muy a tener en cuenta entonces Dovi lo va a tener ya muy mal lo normal es que naturalmente quitando de trayectorias deportivas como la de Valentino que no es lo habitual ni es lo normal estar en esas condiciones físicas con 41 o 42 años porque no es normal hacer un podium con 41 o 42 años en MotoGP todo el mundo podrá decirme lo que quiera pero eso no es normal eso es tener un privilegio físico que no tiene pues estar muy delgadito muy poco musculado muy cuerpo escombro pero que no le exige Valentino tiene muy poca inercia para aguantar con sus brazos porque es un piloto muy ligero tiene unas características que son muy interesantes de analizar ¿vale? no es estos pilotos como te diría yo como Randy de Puniet ¿te acuerdas? que era un tío que parecía un mulo unos pectorales y unos bíceps así y tal pero claro luego eso en las frenadas tienes que aguantarlo eso son inercias y tienes que estar aguantándolo continuamente fíjate que todos los pilotos ahora son muy fuertes pero muy fibrosos no son pilotos voluminosos te lo venía a decir por esto porque la edad de obicioso yo creo que ya tiene que encadenar con un contrato a un par de años que le permita realizar un trabajo y hacer la moto a su gusto que la Aprilia la verdad es que está dando destellos de ser una buena moto en algunos aspectos parece que ha dado un paso importante adelante ¿no? vamos a ver ¿hasta dónde puede llegar? estoy totalmente de acuerdo contigo pero el problema está en que el departamento de Aprilia no es un departamento grandioso reparto Corse de Aprilia el dinero que tiene ¿vale? entonces ¿qué ocurre? y luego a ver vamos a ver tenemos un piloto que es el cabeza de serie que es Alex Esparca tú ahora lo que no puedes hacerle es lo que le hicieron el año pasado metiéndole a Yanone que todo el mundo sabemos que Yanone y él no se llevaban absolutamente nadie bien porque yo creo que con Yanone no se lleva nadie bien bueno ya hice mil declaraciones de Yanone sí, sí, sí bueno a ver es que no es un tío que me caiga mal pero es un tío que no me convence sí no lleva una vida muy ordenada en Suzuki ya tuvieron muchos problemas yo me acuerdo que Kevin Swan pegó unas rajadas de Yanone espectaculares ¿vale? y llegar a Aprilia yo creo que solamente llegó para marear esas declaraciones de que sí yo he aportado mucho a la moto la moto corre gracias a mí y claro Alex Esparca lo dice perdona ¿cómo está esto? ahora tú llegas aquí te vas a meter aquí las medallas ¿qué pasa? que el año que viene Entecal Crashlow al equipo Aprilia estaría bien porque Crashlow a la verdad si el año que viene corre hace una temporada o dos más ya corre con la idea de aportar su sabiduría en un equipo que necesita su sabiduría y sería perfecto ¿vale? entonces ¿haber otro equipo Aprilia? te pregunto tú que estás más al loro de... pero todo eso tendrá que ser para el 2022 el 2021 no se puede abrir es en el 2022 cuando se abre el mercado para se abrirá el mercado para renovar a los equipos y mirar a ver si entra algún equipo más porque parece ser que Aprilia quiere montar su propio equipo entonces lo que no se sabe es si Gressini se llevará se llevará otras Aprilia tiene sentido o Gressini se llevará a la Suzuki que por eso está sonando por ahí que Testua se ve que está preguntándole a Suzuki si va a montar equipo nuevamente va a montar equipo ¿vale? porque la idea de Dorna es que hayan cuatro motos de cada marca entonces falta un equipo por entrar ¿vale? que yo para mí sería perfecto o sea el que Testua se fuera a Suzuki se acogiera a la Suzuki para montar el equipo satélite de Suzuki sería perfecto para que así el equipo aquí ajo montara el equipo MotoGP por ejemplo los tres equipos y así que ATM ya tendría su línea ascendente desde Moto3 pasando por el equipo ajo ajo de Moto3 ajo de Moto2 y el equipo ajo de MotoGP ¿vale? entonces tendría esa cadena ascendente a MotoGP ¿vale? Gresini no le quedaría más remedio que comerse las Aprilias B ¿vale? en un equipo B y entonces lo suyo es que Aprilia coja y monté pocas opciones tiene Gresini ¿eh? pocas opciones le quedarían pocas ¿vale? pero bueno sería eso entonces lo que yo digo que Kraslow entrara en Aprilia ya con idea de ser el ayudante desarrollador y que entrara Kraslow y Dobby pero no hombre pero es que que entrara que entrara a Dovizioso Alex Spargaro sería otra vez darle otra vez de nuevo un mofetón como le dieron con el con Janone es decir coño ya me meten otro Andrea o sea ya me meten otro tío aquí que me va a estar aquí fustigando y va a estar diciendo que la moto tiene que hacer así porque yo soy muy bueno y tiene que ser así coño ya estamos otra vez con lo mismo y sin embargo yo creo que Kraslow llegaría más con el humo a lo mejor un poco menos subido no lo sé Kraslow es muy humilde no es un piloto Kraslow puede llegar a Aprilia y decirle tres podiums todas las temporadas cero podiums el señor que tenéis aquí al lado no le faltaría razón no le faltaría razón pero tanto una cosa como la otra o sea que Dovizioso fuera Aprilia daría una cosa muy curiosa que entonces es que yo vuelvo a repetir lo mismo o sea se queda un asiento vacante o en el equipo oficial de Ducati o en el equipo además sin posibilidad de llenarlo con un piloto consagrado en la categoría bien vamos a ver es que otro de los que ha estado tocando la puerta de Ducati aparte de Zarco aparte de Lorenzo y aparte de de Magnaya es Kraslow que ya los conoce por cierto claro entonces claro Kraslow no iba a entrar en el equipo oficial pero quien sabe si en el Prama fíjate yo vería más cerca a Jorge antes que a Kraslow sí no sé es que Kraslow también vamos a ver es un piloto cuidado también es un piloto que nos gusta que dice las cosas claras que hace declaraciones muy interesantes siempre que desde luego no dice mentiras es un tipo muy honesto siempre en su en su forma de proceder pero yo no creo que tenga un nivel como para sacarle las castañas de fuego a Ducati es que el problema aunque tiene Ducati el año que viene es muy muy gordo pues por eso pues por eso Kraslow iría al Prama y Bañaya y Bañaya y Miller al oficial al equipo oficial entonces claro a Prama no le dejas con el culo al aire que pasó que ha pasado este año con Testroa con el tema de el año pasado cuando cuando de repente Zarco sale del equipo KTM oficial dicen hostias tenemos que subir a alguien y entonces ¿qué pasa? dijeron bueno pues subimos a a a este a a Oliveira y claro del equipo Testroa KTM dijeron oye no me vayáis a quitar a mi mejor piloto o sea yo tengo dos pilotos ¿sabes? está claro que Jafi Sarin no está haciendo absolutamente nada y el único que me está haciendo algo es este me lo vais a quitar para el año que viene me voy a poner dos tíos de moto 2 pues no me joder no tiene mucho claro pues entonces a lo mejor con el tema de Pramac puede pasar lo mismo puede es decir oye a ver que se vaya Miller al equipo oficial vale pero que se vaya Miller y el Vainaya yo con que me quedo con Martín y otro tío de moto 2 o sea con dos tíos de moto 2 claro y les tengo que enseñar a los dos y quien va a pagar los carenados claro claro vamos a ver entradámonos oye a mi me ponéis buscadme buscadme un piloto que más o menos tenga para que mis patrocinadores se vean delante mira estaba y ahí entraría Crashlow y ahí entraría Lorenzo claro porque una vez que Valentino Rossi dé oficialmente el si quiero al equipo Petronas vale ya es que ya oficializas que los equipos satélites ya no son malos y por ejemplo el que este fin de semana hayamos visto a Cuartararo y y y y Morbidelli por delante de las dos Yamajas oficiales en algún caso que hayamos visto las dos Ducati Pramac por delante de las dos Ducatis oficiales y que hayamos visto a Oliveira por ejemplo con la KTM por delante con la segunda KTM sí la segunda KTM estando por delante de sus compañeros de equipo vale este fin de semana ha sido ah bueno escucha y bueno y también tenemos a este a al japonés a Nakagami con la otra moto del equipo satélite por delante del oficial Repsoft de Alex vale o sea este fin de semana ha sido la revolución de los de los privados vale que todos llevan moto oficial menos 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 Nakagami que lleva la moto del año pasado pero todos los demás llevaban moto pata negra porque bueno y Morbidelli lleva una cosa intermedia que no es ni la del año pasado ni la de esta es un híbrido pero Cuartararo lleva la misma moto que Valentino que Marley tanto Vagnaya como Miller llevan GP20 a ver yo lo que te he dicho al principio si has emocionado claramente en un equipo satélite ya no es me pregunto cuánto va a durar esto a ver durará lo que tenga que durar efectivamente pero pero ya no es malo vale entonces que a Lorenzo sabes que ya pinchó para entrar en el equipo en el equipo Petrona cuando se estaba formando vale que Lorenzo entrara entrara en Pramac por ejemplo o que Kraslow entrara en Pramac no es mal sitio y y tienes una buena una buena arma ahí preparada sabes para dispararla en caso de emergencia sabes y tienes a un piloto de moto 2 que lo vas curtiendo que lo vas entrenando y que le vas dando dando cancha pero mientras tanto tengo tengo el equipo los patrocinadores los tengo contentos vamos a ver hombre no sé desde luego evidentemente estamos hablando por hablar pero mira por lo que comentabas de Zarco Johan ha hecho esta carrera un noveno que bueno cierto es que se han caído muchos por delante pero bueno estamos hablando de que son sus primeras carreras con una moto que es muy difícil en este circuito y que oye yo a Zarco lo tengo como un buen piloto de todas formas sí que es verdad pensaba que había hecho mejores resultados pero son bastante modestos ciertamente en la primera carrera estoy viéndolo aquí en la web de MotoGP hizo un décimo décimo primero y se cayeron Marc bueno Iker hubiera quedado más o menos como él Valentino está andando mucho más rápido que Tito Rabat pero por desgracia Tito yo no es que Tito ya hace mucho tiempo Tito no está haciendo de los últimos en entrenamientos y tal y vamos hasta que hasta que Bradley Smith está haciendo lo mejor que él pues empieza ya a oler un poquito ya o sea Tito vamos a ver yo claro por la cara yo soy de la idea de que no todos los pilotos están llamados a ser campeones del mundo evidentemente y Tito Rabat es un piloto de equipo para una moto modesta y oye pues tiene oficio y sabe hacerla andar pero claro el nivel es el que es tanto de la moto que no me cabe duda que sea bastante modesto su nivel como de él oye es un buen tipo es un buen deportista es un tipo que vive la moto que tiene su rulote en el circuito en un circuito a pie de pista viviendo y que saca cualquier moto cuando sea para rodar porque lo vive y le gusta pero claro yo ya me pregunto si esas motos no podrían andar más a ver las motos pueden andar más y Zarco lo demuestra porque Zarco tiene la misma GP19 que otra cosa es a ver que mecánicos buenos tendrá a ver quien de los dos tiene la mejor que esa es otra pregunta pero que yo vuelvo a repetir lo mismo volviendo otra vez al tema de Zarco está claro que está corriendo con una GP19 y bueno Zarco se tiene que acostumbrar a la moto pero vamos el renegó de la KTM y se ha subido un piloto de moto 2 como es Bravinder y vamos ya pero es que ahí es que las KTM van a comenzar a ser apetecibles y sabes por qué pues yo siempre sostengo esa teoría porque está Dani desarrollando la moto y va a acabar haciendo una buena moto que andará más o menos pero va a hacer una moto buena para muchos pilotos no me cabe la menor duda y de hecho está siendo así porque puntualmente todos los pilotos KTM están yendo rápido está yendo rápido Oliveira Binder Paul esa moto tiene potencial o sea que ahí se nota la mano de Dani y yo insisto esa moto además KTM está metiendo dinero está metiendo medios lo que haga falta manteniendo dos equipos y está metiendo lo que haga falta y evidentemente va a ser una moto que le va a costar llegar más arriba pero pero va a tener papeles destacados no va a ser un un cementerio de elefantes ¿vale? como pueda ser Aprilia en su momento que dice bueno oye pues me retiro aquí me hago mi contratito esta moto me deja hacer lo que me deja hacer y se acabó pero no no es que las KTM ya están enseñando los dientes entonces cuidado KTM y Dani Pedrosa ya lo dijimos en su momento que fue un gran el mejor fichaje de KTM ha sido Dani Pedrosa para hacer de piloto probador no me cabe la menor duda totalmente de acuerdo a ver el año que viene que es lo que sale pero pues hombre pues metiendo la pasta que están metiendo y con un año más de rodaje y con los pilotos teniendo contrato en vigor y tal yo creo que todo puede ser bueno para KTM bueno nos estamos yendo a la horita como casi siempre bueno 50 minutos bueno que más podríamos comentar exacto yo creo que Alex Márquez ha hecho lo que tiene que hacer que es ir aprendiendo si un octavo a ver claro estamos en lo de siempre dicen es que se ha caído mucha gente si si pero él se ha mantenido pero él no se ha caído y ha pasado por la bandera exacto es así de simple han salido 21 pilotos y él ha sabido aguantarse de pie que otros muchos no han sabido hacerlo y ya está y es un rookie que viene de moto 2 a una moto muy difícil en unas condiciones en un circuito muy malas que su hermano lesionado y eso quiere sonar a ti te come la cabeza porque es tu hermano con el que convives luego es la presión de que todo el mundo te está mirando a ti comparando de decir porque a ver lo hice yo en los entrenamientos de ayer sábado cuando salió Mark Márquez en la FP3 y vi que Mark a las 5 vueltas ya estaba rodando más rápido que Alex eso quieras o no para cualquier piloto pues no representa nada no debe ser algo nada agradable ¿vale? y más cuando eres campeón de moto 2 porque si si no lo eres si eres un piloto tienes un prestigio que a ver Iker Lecuna por ejemplo que no ha ganado ningún mundial ni ha ganado carreras del mundial ¿vale? bien Iker Lecuna se puede relajar en el aspecto de decir a ver yo doy lo que doy por lo menos lo que he demostrado pero claro Alex Márquez ha demostrado que es dos veces campeón del mundo entonces siempre se le va a tener que pedir más que a otro piloto que suba de moto 2 sin ningún tipo de título en el bolsillo Cuarta Raro el año pasado por ejemplo cuando entró en MotoGP era un piloto que había ganado una carrera había ganado dos carreras una se la habían quitado vamos a ver que solamente había hecho unos pocos podiums en Moto3 y en Moto2 y ya está y entonces no tienes ningún tipo de presión no llevas ningún título detrás que te avale pero que también que te obligue porque claro si tú subes a MotoGP porque con el título de Moto2 en la mano diciendo yo es que soy campeón del mundo de Moto2 muy bien pues tienes que rendir como campeón del mundo que sí que te tendrás que acoplar y todo lo que tú quieras pero te tienes que rendir como campeón del mundo y ahí es donde Alex lo puede tener un poco más difícil claro tenía que haber entrado en el LCR haber estado bastante menos relajado y tal las cosas a veces se tuercen y este fin de semana él ha hecho lo que tenía que hacer ha hecho lo que tenía que hacer que era aguantarse de pie coger puntos seguir aprendiendo que eso siempre es muy importante y además estas carreras esto de hacer dos carreras en el mismo circuito sobre todo para los de Moto2 o sea los pilotos que suben de Moto2 es fabuloso vamos es definitivo otra vez en el mismo sitio muy bien y eso Vinder otro de Moto2 no lo o sea no ha acabado de rematar la segunda remontada ¿vale? que este fin de semana también lo olía remontada pero esta vez no lo ha sabido rematar Iker se ha caído joder que es una lástima porque a Iker le falta hacer un buen resultado no ha hecho un buen resultado en las carreras que lleva de Moto2 y yo tengo muy claro que a Iker le hace falta hacer un resultado o sea terminar una carrera y terminar una carrera como se está viendo que se está viendo detrás de Petrucci que se está viendo por delante de San Marquez que se está viendo con Alex Espargaró o sea que se está viendo ahí ahora lo único que tiene que hacer es terminar una carrera terminar carrera con esos minutos que son mucho más experimentados la gran mayoría de ellos y acabar de creerse a ver es joven es el periodo más joven de la parrilla tiene contrato de dos años para el año que viene con lo cual que respire que se lo pase bien que intente y si es la cuarta KTM no pasa nada no pasa nada eres el segundo piloto del segundo equipo lógico que termines el cuarto mira estoy estoy viendo la clasificación general con dos carreras pues oye pues ya ya sirve para tener una cierta orientación primero Fabio evidentemente segundo Maverick tercero Dobby que tan mal lo está haciendo pero es tercero es tercero es que es es que es muy pesado Takaki como nuestro amigo Andrés Takaki Nakagami cuarto Paul quinto Paul quinto que eso está muy muy bien Valentino sexto Jack Miller décimo tercero Alex Márquez décimo segundo y luego lleva Zarco Morbidelli que sí muy buenas actuaciones pero si no sumas puntos te vas atrás a ver en dos carreras efectivamente entonces tú fíjate lo curioso de esta clasificación fíjate que está Dovizioso a pues a veinti a quince puntos a catorce puntos de Maverick que parece pareciera que pudiera estar en la cola de la clasificación pero no es que está tercero y Paul que está quinto sería lo más remarcable y está quinto con veinte puntos cincuenta tiene Fabio o sea que es mucha es más de una carrera pero es que está corriendo con una moto que nadie soñaba con que estuviera quinta ahora mismo estoy convencido a ver las carreras es lo de siempre cuando cuando llevas diez carreras una caída te hace perder un escalón cuando llevas dos pues una caída te hace saltar cinco claro o terminar bien una carrera te hace de repente pegar un salto evolutivo importante mira Valentino Rossi con un solo resultado pues está como has dicho el sexto está en el sexto con una carrera con el resultado de una sola carrera sí vale entonces todo ese tipo de cosas hay que mirarlas Dobby porque está ahí pues porque el fin de semana pasado hizo un pódium hoy ha hecho ha entrado entre los cinco primeros y todos esos puntos se tienen que notar Nakagami porque está ahí o porque está Paul Espano que está haciéndolo muy bien ha terminado las dos carreras está haciéndolo muy bien Nakagami está haciendo un buen campeonato está haciendo lo que tiene que hacer con esa moto claro él no tiene más él tiene una es la única la única onda del 2019 que hay en parrilla porque las otras tres son 2020 ¿vale? sigue siendo el segundo piloto del segundo equipo con lo cual ¿el qué presión tiene? ninguna ninguna la que se quiera coger él la que se quiera coger él estoy de acuerdo y ya sabe que el año que viene el único sitio que tiene es otra vez repetir en el LCR es que no tiene otro sitio ¿vale? entonces ¿qué tiene? pues y encima sabe que su compañero de equipo va a ser Alex Márquez que va a tener moto del 2021 con lo cual él sabe que o pone mucho rendimiento y se gana una 2021 y el año que viene las cuatro ondas son iguales o el año que viene le vuelve a tocar otra vez la moto del año antes de la moto sí, sí, sí sin duda sí, sí entonces está haciendo lo que lo que tiene que hacer reivindicarse sí, sí, sí está reivindicándose estoy de acuerdo estoy de acuerdo bueno yo creo que podíamos ir dejándolo si te parece porque ya el calor está apretando ha hecho aquí me voy a la ducha o sea sí, sí, directo directo sí, sí, sí bueno pues nada oye Miguel pues en la siguiente la siguiente en 15 días y en una semana Superbike en una semana Superbike qué bueno que se queda muy justito el calendario así como por ahora garantizan teóricamente las 13 carreras que estaban dichas y aún quedan dos o tres pendientes por ahí de si se hacen o no se hacen Superbike sí que ha perdido dos carreras o tres y está empezando a oler al campeonato con muy pocas pruebas mira estamos hablando de que confirmadas está Jerez Portimao Alcañiz Motorland otra vez Motorland Montmeló y en Francia no sé cuáles pues a ver la de Francia creo que era la que en Mañecurs Mañecurs la de Reino Unido la han suspendido creo que la de Italia también y no sé si la de Francia el de Argentina y el de y el de Italia están pendientes están pendientes para 9 11 de octubre 6 8 de noviembre yo creo que sí que se van a celebrar más carreras pero bueno la verdad es que ahí es un campeonato en el que no va a ser como MotoGP que va a ser muy difícil hacer una planificación es decir oye mira aquí vamos a darle el máximo aquí vamos a aguantar un poquito aquí vamos a ver de qué manera sumamos los más puntos posibles porque con lo que tú dices con tan pocas carreras aunque sean 3 mangas pero con tan pocas carreras a ver Superbike tiene el problema de que lo dirige MotoGP o sea lo dirige el Dorna claro y ahí va a mandar MotoGP tampoco absolutamente a MotoGP y Superbike va a ser el patito feo siempre lo ha sido dentro de lo que cabe han habido años en que ha brillado un poco más pero siempre ha sido el patito feo y está claro que desde que lo gobierna la Dorna Superbike es la hermana pobre o sea de hecho ya ves que no hay transferencia de pilotos no apenas o sea de un campeonato a otro apenas MotoGP es un pueblo propio sí nadie ningún extranjero viene a ligarse a ligar con nuestras chicas entonces no hay trasvase de pilotos de MotoGP o sea de Superbike a MotoGP ninguno ni de Super Sport ni de Superbike no hay trasvase al contrario sí porque faltan pilotos más o menos de categoría en Superbike pero está claro que Dorna tiene claro cuál es el objetivo y el otro es para rellenar y te gusta o no te gusta amigo Salva que a ti te gusta Superbike a mí me gusta más este campeonato este año lo vais a tener son 18 carreras lo que hay programadas que no 18 mangas o sea que 9 carreras vale pues nada venga vámonos y ya hablamos para la siguiente de acuerdo una charla de motos así eso también estaría bien eso también ah hablamos mira la semana que viene hablamos un poquito de Superbike y de cualquier cosa que se nos ocurra y ya está a ver cómo lo tengo porque yo ya empiezo a trabajar en agosto y voy a sudar la gota gorda pero bueno en fin un hueco ya veremos venga chao cuídate conmigo conmigo conmigo